Al llegar al día 24, quiero darles la bienvenida a esta reflexión. Hoy oraremos por la salud mental de nuestros hijos, un aspecto muy importante a tener en cuenta. Saben, cada vez más la salud mental se está viendo afectada en nuestros niños y también en las personas adultas. Pero yo quiero hablarles hoy de algunos factores protectores de la salud mental. El primero de ellos es tener relaciones familiares saludables. Nuestra familia, cuando tiene adecuadas relaciones familiares, va a ser un factor protector para evitar trastornos mentales. Sí, es una realidad. Muchos niños y adultos están enfermos de su salud mental porque su ambiente familiar es tóxico y los ha llevado a crear estas situaciones en sus vidas. Entonces, la invitación es a tener un lugar seguro, armonioso, que favorezca ese bienestar emocional y que como familias nos constituyamos en una verdadera red de apoyo. La red de apoyo primaria tan necesaria para afrontar las situaciones difíciles de la vida. En segundo lugar, debemos fortalecer en nuestros hijos esas estrategias de afrontamiento. La vida presenta situaciones difíciles de tensión y nuestros hijos necesitan tener estrategias de afrontamiento para manejar el estrés, para resolver problemas. Deben aprender también a comunicarse asertivamente. Recordemos que todo esto también lo aprenden por el ejemplo que nosotros les damos. En tercer lugar, debemos favorecer la expresión emocional de nuestros hijos y también orientarlos para que regulen esas emociones o las gestionen. Hemos crecido muchas veces en hogares donde está prohibido hablar de cómo nos sentimos y esas personitas cuando son adultos, entonces reaccionan de diversas maneras que le generan malestar e incomodidad. O como bien llama un libro, el cuerpo habla, ¿cierto? Las emociones que no expresamos. Queridas madres, necesitamos favorecer la expresión emocional de nuestros hijos. Escuchémosles y orientémosles para gestionar sus emociones. Un aspecto necesario es también el trabajo de la autoestima. Nuestros hijos tienen o forman su autoestima a través de lo que nosotras decimos de ellos principalmente. Cuando nuestros hijos escuchan expresiones negativas de ellos, a sí mismos van a empezar a pensar de sí mismos. Entonces nuestra tarea es alimentar una autoestima saludable, ayudarles a reconocer sus fortalezas, ¿cierto? Y también evitar entonces que ellos caigan en el error de pensar que son un error o que todo lo que hacen está mal. Esos extremos no son saludables. Estos son los factores protectores. Pero quiero llamar su atención a lo siguiente. Las causas que originan la afectación a la salud mental son múltiples. Nosotros no debemos ser indiferentes cuando hay una señal de alarma. Por ejemplo, puede ser que nuestros hijos estén cambiando su estado de ánimo de forma muy frecuente. Estemos atentos a eso. Sus expresiones, lo que dicen sobre su sentido de vida es una alerta que nos debe llamar la atención cuando vemos que ellos frecuentemente o a sus amigos les expresan sus deseos de no vivir. Otro aspecto importante es si los vemos aislados. Si antes eran de una forma y luego vino un cambio muy extremo, ojo, puede ser que algo esté pasando. También los cambios en los patrones de sueño. Ya no está durmiendo, no está comiendo como antes, ha perdido el apetito o por el contrario, está comiendo de forma exagerada, mostrando así como afectaciones con relación a la ansiedad. O los vemos muy preocupados en exceso. Todo esto son alertas que nos pueden indicar que algo no está bien en la salud mental de nuestros hijos. Y por supuesto, muchas más que no alcanzamos a describir. Quiero compartir con ustedes lo que Efesios 4.23 dice. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Sí, esta es una oración que debemos hacer a Dios. Señor, que tu espíritu renueve los pensamientos y las actitudes de mi hijo. La salud mental está directamente relacionada con los pensamientos. Por eso procuremos que lo que nutren los pensamientos de nuestros hijos sean cosas positivas. Es necesario que tomemos cartas en el asunto. A veces a nuestra familia la llenamos de basura. Y la basura es la que llena la mente. Basura a través de lo que miran en películas, en música. Cosas que no construyen, sino al contrario, rebajan a la persona y generan esos pensamientos de mal. Que nuestros hijos, a través del espíritu, tengan salud mental. Es lo que deseamos. Por eso, padres, madres queridas, oremos hoy para que Dios fortalezca la salud mental de nuestros hijos. Y hagamos lo pertinente para en familia ayudar a tener ese bienestar mental. Un bienestar integral. Querido Dios, queremos dejar en tus manos a nuestros hijos, a su salud mental, Señor. El enemigo los está atacando de diversas maneras. Vienen muchos niños, muchos jóvenes con unas ideaciones contrarias a la vida. Están viéndose, Señor, atacados por diversos trastornos. Y queremos pedirte que nos ayudes a prevenir. Pero si ya hay alguna situación, ayúdanos a actuar y a mitigar, Señor, que tú intervengas en estos casos donde ya hay una afectación en la salud mental y sanes la vida de estas personas. Tal vez haya necesidad de hacer ajustes en nuestros hogares, Señor. Te necesitamos para esto, Dios, para prevenir y para sanar la salud mental de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos. Y la actividad del día de hoy es que prepares una sorpresa. Algo que tú sabes que a tu hijo le va a gustar. Y allí en familia la compartan. Al hacer esta sorpresa, recuérdales cuánto los amas. Que Dios te bendiga hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!